Llega ahorita y me dice, oye Ro, ¿qué pasa? Oye, ¿te puedo dar un beso? Y yo, ¿por qué? Dice, es que tengo un reto que le dije a Alana ¿Cuándo? Ahorita, hace ratito ¿Qué pasa? Que le dije, pero pues que yo... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues así como lo acaban de escuchar El día de hoy Alana se acercó con Rome Para pedirle un beso ¿En qué aspecto? Porque quería cumplir un reto Como sabemos, ese reto supuestamente Lo había hecho con Guti Pero simplemente no se dio Ahora bien, quería hacerlo con Rome Y Rome se opuso Le dijo que por qué lo quería besar Y dijo a Alana que pues simplemente por el reto Y le dijo este Rome en la de Pero es que se supone que es con la persona que te gusta ¿A poco yo te gusto? Y que en ese momento llegó Melaza y se la llevó Y pues aquí nos cuenta Rome que no se explica por qué es que le pidió ese beso Por ahí le dice Maripili que tenga cuidado Que porque es una niña Le dice Ariadna Pero es que ni siquiera es menor de edad O sea, es mayor de edad ya Y dice Rome que sí Que por ese aspecto no se preocupa ni nada Solo que sí se sintió raro Que de la nada llegue ella Que casi no platican Que llega a decirte en la de Que sí pueden darse un beso Entonces eso se le hizo raro Ahí a Rome Pero bueno, al final del día Como les digo, no se lo dio Se molestó incluso Porque dice en la de Apocorro Yo te gusto O por qué me pides un beso así de la nada Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos